¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va todo bien? Aquí también bien, aquí estupendamente bien. Pues nada, voy a venir aquí al campito a contaros unas cuantas cositas, un par de cositas así rápidas. Y lo primero es que este jueves volvemos con el directo en directo, con un nuevo capítulo del directo en directo, no sé cuál es, el 27, 28, no me acuerdo. Y venimos con los señores de las cosas que nos hacen felices. Juanma y Mario se vienen a pasar un buen rato ahí con nosotros a charlar de fricadas. Y nada, las cosas que nos hacen felices son, es un programa, tiene un programa en YouTube que pues hacen entrevistas, hacen cositas, tienen un canal bastante apañado. Y además tiene una web muy chula donde hacen reseñas de cómics y cositas muy interesantes y muy variadas, por cierto. Así que os recomiendo que vayáis a su canal de YouTube y también a su web y le echéis un vistazo. Todo estará en la descripción, ¿vale? Por si queréis ahí indagar y ver cositas. Y nada, como es un directo directo, pues vendrá el tío Víctor de Comic Bugs, sí, el estará aquí. Y será el día 2 de septiembre, este jueves, 2 de septiembre a las 10 de la noche, más o menos hora española, ¿vale? Un poquito antes, un poquito después, más o menos será así. Y nada, ya sabéis cómo van los directos en directo. Los que estéis en el chat, empezaréis a preguntar y hablaremos de lo que vosotros queráis. De lo que vosotros, de lo que surge y lo que preguntéis, charlaremos. Podemos charlar de lo que sea, de los WhatDiv de Marvel, de cómics, de películas, de lo que surja. ¿Ya sabéis cómo van los directos en directo? Pues eso. Así que recordad, el día 2 de septiembre a las 10 de la noche estaremos con los chicos de las cosas que nos hacen felices, ¿vale? Y bien, ahora vamos a hablar de otra cosa, de otra cosa distinta. Me ha hecho un pedo reto. Otra cosa distinta, otra cosa totalmente diferente. Voy a comentaros un par de cositas así rápidas. Y la primera cosita es, os quiero decir que es que se me olvidó una cosa. El otro día estaba tan emocionado viendo las portadas que me había, o sea, los dibujos que me había hecho Kiko Duarte. Estaba súper emocionado. Y tío, en Magos me había hecho dos cosas. Una de ellas era esto, a ver si se ve bien. Una de ellas era esto, pero es que la otra venía justo después y no la vi. ¡Ay, cólera, pero qué fuerte! Fíjate qué pedazo de bicho, mamá mía. Sigo flipando, sigo flipando. ¡Qué maravilla! Esto es increíble, increíble. Y no lo vi, ¿sabes? Estábamos aquí el otro día, vino Carles, y vino Nacho, y vino David. Estuve enseñándoles el campito y tal. Y les dije, guau, queréis ver cómo me dibujó Kiko y tal. Y cojo Magos y hago así, digo, ¿y esto qué es? La madre que me pareció que no lo había visto, no me jodas. Bueno, me quedé loco. Pero nada, le dije muchas gracias y nada, para que lo veáis que es una pasada, una maldita maravilla. Si no habéis visto el vídeo, lo tenéis en estos últimos días. Bien, antes de continuar, ahora vamos a hacer, a la vez de ver esto, vamos a ver una cosa que he completado y estoy muy contento, muy, muy contento. Estoy flipando y, bueno, emocionado. Bueno, pero recordad, ahora dentro de nada, para los miembros del canal, voy a sortear este. Lo voy a sortear en un momentito. ¿Vale? Así que, dadme un minutín. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora lo que os quiero enseñar, que es el ya se ha terminado Invencible. Ya tenemos los 12 números de la edición Ultimate completa. Esto es como, uff, como decir, ya está, ya está hecho, aquí están, los disfrutaré, los leeré. Ahora mismo voy por el número 8, voy por el número 8, porque me lo estoy volviendo a releer todo. Entonces voy por el número 8, cogeré el 9, ya el 10, ya terminaré el 12 y haremos un programón, un programón de Invencible. Fijaros que por fin ya está en castellano. Hay que darle las gracias, o primero, hay que darle las gracias a Aleta por habernos traído esta pedazo de colección. A José Babasalo, que vamos, muchísimas gracias, caballero, por haber traído esto. Sigo flipando, es una edición estupendísima. Y también muchas gracias a Dolmen, cuando apoyó la salida, también muchísimas gracias a SC por acabárnosla. O sea, 10, 11 y 12, gracias SC por terminar esto. Y aquí lo he dejado en mi huequito de Invencible. Tenemos aquí al Invencible que me hizo Luis, que está espectacular. Lo que pasa es que me dice que no quiere que lo enseñe mucho porque no quiere hacer más. Este es el último que iba a hacer, pero bueno, si le pedís uno seguro que os lo hace. Y tengo aquí la parte de... Este es el cuadro que me hizo Víctor hace un montón de tiempo. Que está, que te cagas, es Invencible pegando una puñada ahí al Superman Prime. Y esto que le hice, que hice, a ver si me aparto un poco, que se lo pedía a Vicente Cifuentes para que me lo hiciera. Este es mi rinconcito de Invencible. Y ahí los 12 numerazos. Buah, increíble. Estoy, estoy más que emocionado. Estoy alucinado. Alucinado. Increíble, de verdad, de verdad. Muchas gracias a las editoriales que habéis podido traerlo y tenerlo así tan impresionante. Y bueno, vamos a hacer el sorteo ya, ¿no? De este Elfos número 1. Con este pedazo de lanagüin que nos dedicó el señor Kiko Duarte. ¿A quién le tocará? Vamos a hacer el sorteo. Bueno, señores, vamos a sortear este pedazo de dedicatoria que nos hizo Kiko Duarte, el dibujante de Elfos. Bueno, 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 bueno. Esto es todo un lujo. Muchísimas gracias, Kiko. Eres un grande, de verdad. Uy, qué maravilla. Y este va a ser para uno de los miembros. Uno de los miembros, que ya los tengo aquí todos recopilados. Si no es que si esto se me... Vale. Y tengo que dar la bienvenida a dos miembros nuevos, que son a Juan Ramón y Adrián. Ey, bienvenidos. Muy bien. Me alegro que estéis aquí. Y nada, disfrutar todo lo que podáis. Muchas gracias por apoyar al canal. Tanto a vosotros como a todos los que estáis apoyando al canal aquí desde hace ya casi casi 11 meses. Seguid pronto. Mamma mía. Bueno, tengo aquí todo copiado, ya todo preparado. Y el sorteados, que lo tengo aquí. Voy a copiarlo. Vale. Ya los tenemos todos. Estáis todos aquí. Vale. Todos puestos. Muy bien. Pitch. Todos, todos, todos. Muy bien. Vale. Y ahora vamos a darle a sortear. Muchísima suerte para todos. Vale. Venga. Le damos. Y le ha tocado a... El señor Mikle. Jodido Mikle, qué suerte Muy bien señor Mikle, pues Enhorabuenísima Para usted va a ser el Elfos número uno Dedicado Dedicado por El señor Kiko Duarte Esto es una verdadera joya Pues nada, seguimos Mikle, enhorabuena Mikle, porque te has llevado Esta pedazo De edición de Yermo, que bueno, ya la tendrás porque eres Muy fan de Elfos, que yo lo sé Y la verdad Que de unos cuantos que tenía Que sabía que se iba a encantar Yo creo que a ti este Te va a gustar, vamos, la vida Enhorabuena tío Disfrútalo muchísimo Y nada Muchas gracias a A todos los miembros del canal Que habéis Que estáis ahí apoyando todos los días Y que sepáis que no será el último El último cómic Que se va a sortear El mes que viene Hay dos sorteos más ¿Vale? Porque la semana que viene Joder, estoy sudando Un gorrino Vaya tela Qué calor hace aquí La semana que viene El día 9 Creo que es jueves también Tenemos al señor Sergio Bleda Hablando de su nuevo Ruina Montium Y para aprovechar la coyuntura Le dije Hombre, pues podríamos sortear Un Ruina Montium Y un Redes Firmados por ti Y el tío Súper bien Dijo Claro, claro Sin problemas Es que es majísimo Y nos ha firmado Este pedazo De Ruina Montium Con un dibujito estupendo Y este pedazo de Redes Que este lo hizo delante de mí Este lo hizo delante de mí Cuando fuimos a comer el otro día Flipando El colega Flipando Mira, mira Qué pedazo de dibujo Entonces Estos dos cómics Se sortearán Para el mes que viene A los miembros ¿Vale? Así que Hacedos miembros Y yo si tengo alguna oportunidad De pedirle algún dibujo Chulo A algún dibujante Siempre habrá Algo para los miembros Si tengo alguna oportunidad De conseguir algo chulo Para los miembros Allí estaré Porque Se agradece muchísimo el apoyo Se agradece mucho Que estéis ahí Se agradece mucho Todas las fiestas Que nos montamos En el grupo de Telegram Se agradece mucho todo Y espero que se vea bien Porque se vea un poco la luz Bueno, está bien Y nada De verdad Muchas gracias a todos Por 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 Todo esto en general Todo lo que está pasando Ahora con YouTube Porque es una maravilla Bien Pues Recordad La semana Esta semana Tenemos A las 10 de la noche El jueves Día 2 de septiembre A los chicos De las cosas Que nos hacen felices Estaremos junto A Víctor De Comic Bas Ya sabéis Que puede haber más gente No sabemos quién Ni cuántos Pero puede entrar más gente En ese directo Y pueden pasar cosas Muy locas Porque no hay nada preparado Iremos a tope Puesto hay música Muchas gracias por verlo Por compartir Y por los me gusta Sois lo más bonito Espero que os haya gustado Que os haya servido Para conocer algo más Y nos vemos por aquí Y por Twitter También por Wacom Y nada más Nos vemos esta semana El jueves Y la que viene El jueves También con el señor Sergible Cuidaros mucho ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!